El francés Finedine Zidane, técnico del Real Madrid, dejó fuera de la convocatoria para el enfrentamiento con el Club Brujas de este martes, correspondiente a la Liga de Campeones, al galés Gareth Valle y al colombiano James Rodríguez. En la lista de jugadores llamados por el entrenador, que el club publicó hoy en su portal de internet, destacan las ausencias de ambos jugadores. En cambio, a la nómina de los merengues regresa el lateral brasileño Marcelo y el mediocampista español Isco Alarcón, quienes han superado sus lesiones y podrían ver minutos en el torneo continental. El Real Madrid recibirá al Club Brujas de Bélgica en el Estadio Santiago Bernabéu en punto de las 11.55 horas, tiempo del centro de México, para abrir la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League.